Hace unos momentos, comerciantes ambulantes de la Federación de Organizaciones Independientes del Estado de Hidalgo, liderados por Óscar Pilcastre, irrumpieron en la presidencia municipal de Pachuca y tras discutir con el secretario general Rubén Muñoz Saucedo, se enfrentaron a golpes con los policías municipales. Los comerciantes exigieron la presencia de Daniel Ludlow Curi, esposo de la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán, quien, aseguran, fue quien ordenó su desalojo la noche de ayer de las inmediaciones del reloj monumental. Sin embargo, durante la discusión, Pilcastre intentó golpear a los funcionarios, por lo que intervinieron los policías. Luego los sevinfijos intentaron subir a la oficina de la presidenta municipal, pero los uniformados se les impidieron y comenzó el forcejeo que terminó en los golpes. Los policías cerraron y expulsaron a los quejosos de la Casa Rul. Tras el encontronazo, un elemento de seguridad resultó con heridas en el rostro. Antes, los comerciantes bloquearon las calles Morelos y Pedro María Naya en el centro de Pachuca como protesta por la presunta agresión contra los agremiados, luego de que la noche de este domingo elementos de seguridad impidieron su instalación en el pabellón artesanal. Pilcastre y sus seguidores acusaron a Ludlow de golpeador y amenazaron con no retirarse si este no se presenta a darles la cara. Con información de Oliver García y producción de Luis Mario Carvajal e Ilse Hernández, Agencia Cuadratín Hidalgo.